JUEGOS RANDOM El pelón les manda un beso, ¿ok? Bueno muchachos, el primer juego de este día va a ser anime embarazada, mamá y punto punto, punto punto algo Oh my god, la música, ya ni siquiera ocupo ponerle música al video Gente, ok, aparecemos con nuestro senpai, pero ¿sabes qué no aparece? El embarazo Seguramente se tiene que pagar esto o algo Miren, puedo evitar los anuncios comparando el juego Ok, bro Miren, puedo jugar el modo 1 Estudiante Modo 2 Embarazada Modo 3 Mamá Bueno, no embarazada y mamá Ok, no estoy seguro con cuál empezar ni cuál debería ser primero Pero ya jugamos uno en el pasado, así que supongo que modo 3 No puedo jugarlo, no No me jodas que no puedo jugarlo Desbloquea todos los niveles, 75% de descuento Es una broma, ¿cierto? Oh no, bro Ok, tuve que empezar donde somos estudiantes, así que pues no hay de otra Toca llegar al embarazo de alguna manera, supongo Vale, están en un picnic con senpai y una niña Una niña rara bailando Oh my god Parece que es la hija, gente Definitivamente nuestra compañera no debe de ser, ¿eh? Tenemos galletas, un helado, una banana gigante y sopa Sopa de dudosa procedencia Ah, Mika-chan ¿Se va a llamar Mika-chan? Oh no, Mika-chan Mika-chan y senpai son mis mejores amigos en este momento Fuimos al parque Nivel 1, fresh up En go to sleep Vale Vale, vale Vamos a ver esto Mika-chan, ¿para dónde vas, eh? No te hagas loca conmigo ¿Qué carajo? ¿A qué car... ¿Es nuestra casa esto? Nah No te creo No puede ser esto Creo que sí es nuestra casa, ¿eh? Creí que era algún tipo de tienda o algo Pero no, es nuestra casa, es nuestro rancho Hola Nuestro gato vino a morir a nuestro lado La niña es adoptada, gente En vista de que no podemos... No tenemos hijos Adoptamos uno Vale, fresh up and go to sleep Oh my god ¿Qué pasó? Senpai, where are you? Where are you? Go for fresh up ¿Qué es fresh up? ¿Lavarnos la cara o algo así? Ve a lavarte Me voy a lavar el culo Espérate, no ¿Qué dije ahorita? Me voy a lavar la cara Bueno, si me lavo el trasero ¿A quién le importa también? ¿Dónde se va a meter, senpai? ¿Qué es esto? ¿Un motel? ¿O qué carajos? Fresh up Es que este lugar es inmenso Tiene como 57 cuartos ahorita Y no puedo pasar a este Porque seguro es premium Me lavo la cola Simulador Ah, espérate Tiene flechas Tiene flechas el estúpido piso Es ahí Qué estúpido Es obvio Misión, encontrar el baño, muchachos Lo hemos encontrado Y Timmy viene siguiéndome Mi gato jamás me deja sola Como senpai Oh, miren, tremendo baño Es un baño enorme esto Ah, fresca Fresquísima Vale, ya nos lavamos la cara Vámonos Vamos a Go to the child room For good night Espera, ¿ya tenemos un hijo entonces? ¿Pero qué es esto? Oigan, ¿no puedo correr en este juego? Mi cachan se murió, gente Y se le ven los calzones Oh, no No, 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 no No, 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 no Nada de ver calzones aquí, ¿ok? Good night, sweet chill Buenas noches, querida Espero que sueñes bien Está bien muerta, gente Mi cachan tiene pesadillas en la noche Y no sabe qué hacer con ellas Mi cachan ve gente muerta en la noche Muy raro, ¿eh? Pero bueno Qué loca salió En la foto es castaña Pero tiene el pelo rosa Se lo pintó, ¿ok? Está entrando en su etapa emo Oh, baby Te encontré en el cuarto, ¿eh? Uh Espérate, ¿qué le pasa? No Le está dando un ataque Respira, senpai, respira Tiene un ataque de ansiedad Se duerme con zapatos, senpai Quiere amanecer Listo para el trabajo Uh Creo que pasamos el primer nivel El mejor juego del mundo Ah Qué largo día de trabajo Ah Me duelen las patas Wow La mejor animación que he visto En toda mi vida De acostarse en una cama Morning walk Is important for health Vale Dice que es importante caminar Por las mañanas Go for fresh ¿Otra vez? Jesucristo Me he lavado las nalgas Todos los días Bueno, creo que eso se hace, ¿no? Ah Mi gato me sigue a todos lados Mi gato me sigue Para dormir a todos lados Y nunca me estoy quieto Vale, no Dice que vayamos al cuarto otra vez Wake a host bang Ok Cariño, despierta, por favor Se está incendiando la casa Ok Miren, esto de caminata No Yo En serio Estos juegos Los descarga la gente Nomás por Yo no sé Morbo Pero nadie juega esta mierda Jamás A nadie se le ocurriría decir Wow Esto es un gran juego para jugar, amigos Lo recomiendo 10 de 10 5 estrellas Go to the next point Literal es Nada Hay que bajar de peso Estoy marrana Subí medio kilo ayer Por los tacos De pastor Y ahora los estoy quemando Oh no Se despertó asustado Tuve una pesadilla I'm late for walk I have to hurry Me desperté tarde para caminar Tengo que correr No Tengo que hacerlo con Senpai Estás loco, ¿no? No A este paso no vamos a terminar nunca Ok, muchachos El siguiente juego se llama Dress up high school Kawaii Un juego de Vestir, supongo Es tiempo de Oh Espérense Podemos ser una loli U otra loli O yandere Una muchacha plana Una señora Y una chichona Es una gran selección de personajes, ¿eh? No me esperaba tanto de este juego Voy a ser una yandere Vamos a ver si es cierto Oh my god Tío Esto No parece, ¿eh? A mí me estaban diciendo que era una yandere Y aquí no hay nada ¿Dónde está el cabello de yandere aquí? Aquí está Espérame Please Ah, no, no es este ¿Qué es esta basura? Ah, mira Este sí es Este sí le queda Pero quiero el cabello de yandere Quiero el de la miniatura Este es Miku Miku negra Ok Estándar 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 Todos estándar en esto Me voy a poner una ropa Uf, amigo Me puse escudo Me puse armadura Me voy a quedar Fabulosa Uh Este atuendo es muy Aesthetic Ok No pueden decir que no es Aesthetic Nada mal, ¿eh? Nada mal Me gusta este Me gusta Se ve fino Uh Este se ve bien de elfo, ¿eh? Soy una elfa Eh, ¿me puedo poner parte de abajo o me quedaría así? Ah No me gusta ¿Este? Tengo un escudo en el trasero ¿Qué es esto? Cuando te dicen protégete el culo Lo tengo bien protegido ahorita Nada mal Vamos a ponerle unas florecitas Bro Fina Uf Me gusta que se vea kawaii Porque soy un personaje kawaii Una corona Porque soy una diosa Orejas Orejas, orejas Audifonos Gamer, gente Ya está Es este Este me gustó más Y un machete Miren Con esta saltamos los buses Diablos, señorita Con esto le hacemos ¿Para dónde con ese teléfono, amigo? Suelta el iPhone Pa, 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 pa Doble cuchillo ¿Para dónde con ese iPhone? Eh, ¿me puedo poner un pollo? ¿Qué es esto? ¿Un pollo con cuatro patas? Ok Te da selección de personajes ¿Será posible Que si ponemos Otro personaje Cambia? Voy a poner la chichona Nada más por esto, eh ¡Es lo mismo! Muchachos Estamos probablemente En el mejor simulador De la historia Hoy estamos en Espera, tengo que elegir mi edad Para esto Perfecto Hoy estamos en Cat Simulador Multiplayer Vamos a juntarnos En manada Con más gente Que quiere ser Un gato Para jugar en modo multijugador Primero necesitas crear un personaje En modo jugador Cuando duermes en tu refugio El tiempo pasa más rápido Esto es realismo, gente Esto es realismo en un juego Ok Me voy a llamar Rigo Rigoberto Rigoberto el gato Ese es mi ID Rigoberto No, espérame Rigoberto 777 Un clásico Ese soy yo, ok Así me llaman en mi barrio Rigoberto 77 7 Ah, mira Si es gata Es más pequeña Ok Voy a ser gato macho ¿Puedo personalizar mi raza? ¿Puedo ser blanco? ¿Puedo ser rubio? ¿Puedo ser negro? Pero vale 2 mil Y no tengo ni un peso Paso ¿Puedo ser un gato anime? Ah no, what the fuck ¿Qué tipo de gato era este? Me gusta este diseño, eh Pero está caro 32 mil Está loquísimo Jamás lo voy a pagar 56 Paso de esto Voy a ser el primero Y el que es free, eh Le puedo poner ropa Oh shit Tiene camisa de asaltante Le puedo poner un suéter No, amigo Le voy a poner Una camiseta de Partido verde, gente Le puse camiseta del partido verde Ok Me gusta No pude Porque vale a 4 mil pesos Bienvenido a Cat Simulator Online Déjanos guiarte a través de la jugabilidad básica Completa misiones para ganar monedas y subir de nivel ¿No puedo correr en eso? Let's go Ahí está, bro Nivel 7 se requiere para entrar a la casa O sea, no voy a entrar nunca Me puedo mover Pero me puedo mover lento, gente Porque por alguna razón Tengo que ir cliqueando para moverme Jesucristo Me acaba de Me acaba de atropellar un auto Hijo de perra, eh Y va para el ¡Ah! Y va para la iglesia ¡Oh shit! ¡Pero corre! ¡Pero muévete! ¡Espérate! ¡Ayúdeme! ¡Help! ¡Ah! ¡Ah! Sigo vivo, gente Sigo vivo Sigo vivo Son 7 vidas, bro Jamás voy a darme por vencido Mira este golpe Oigan, ¿esto tiene audio? Podré estar herido Pero jamás derrotado Esto es ridículo La jugabilidad en esto es asquerosa Oigan, dicen que hay un perro Me dice el radar que hay un perro más adelante, eh ¿Será peligroso esto? Vamos a ver Está en línea, eh Alguien puede ser un perro en este juego Es para correr Vale, listo, ahí está ¡Oh shit! Espérate Parece que hay un perro aquí ¡Shh! ¡Shh! Parece que hay un perro Vamos a agarrarnos a vergasos ¡Ya lo vi, gente! Está al fondo de la montaña Es hora de agarrarnos a vergasos, eh Ese maldito se comió mi comida Vamos a ver Son varios perros Es una manada de perros, gente Se vienen los vergasos Creo que tengo miedo ¡Oh shit! ¿Pero por qué no corres? No corre, gente Mi gato no corre Mi gato no corre No hay alternativa ¿Cómo que menos 24? ¿De qué me estás hablando? ¡Sarpazo! ¡Oh! ¡Oh! Me mató Me mató el perro ¡Ah! Es por el botón ¿What? ¿Qué estupidez es esta? ¿Sabes qué? Creo que puedo enfrentarme a una ardilla primero Creo que es mejor opción Creo que con ardilla voy a estar más parejo Oh, esperen La veo La veo, la veo La veo al fondo Estupida ¿Crees que eres mejor que yo? ¡Me va a atacar la ardilla! ¡Me va a atacar la ardilla! ¡Sprint! ¡No, no, no, no! Su nivel de poder es demasiado alto Se rendieron, eh Son tres ardillas contra mí, gente ¡Pah, pah, 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 pah! Estúpida ardilla ¿Crees que eres mejor que yo? ¡Vamos! Hoy se hace una ardilla, gente Hoy se hace una ardilla ¡Ah! No le estoy dando Hoy se hace una ardilla ¡Pah! 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 ¡Pah, pah, 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 pah ¡Sigue viva la perra! ¿Somos amigos ahora? ¡Ah! ¡Somos amigos! Evolucionó mi gato, ¿eh? Cuidado, soy peligroso Me llaman el asesino de ardillas Así me conocen en el barrio, ¿eh? Es un gran juego, gente Es un gran juego ¿Qué carajos es eso? ¿Un pollo? Nah Nah, too much, ¿eh? Too much Esto sí, esto es una pelea difícil, ¿eh? Esto sí es una pelea difícil, gente Hoy se cena pollo Let's fucking go Let's fucking go Es fuerte, gente Te tiene 100 de vida el pollo ¡Uh! ¡Vamos! Se cena pollo Let's go Así lo puedo comer Puedo comer más todavía Soy una bestia Bienvenidos, muchachos A straight Solo que con gráficos en bajo ¿Puedo nadar con el gato? No, amigo Este es mejor que el GTA Mi misión era cazar una rata Y por alguna razón Empecé a cazar perros y ardillas Pero sí ¡Un zorrillo! Esperen Siguiente víctima, muchachos Zorrillos Ay, mamá Es que compré el straight Pero lo compré en el tianguis Y como que se ve raro Mamá Pero sí me lo corre la PC Estos son peligrosos, ¿eh? Estos son los fuertes Chécate eso ¡Chécate eso! ¡Oh, my God! ¡Hijos de perra! ¡Oh, my God! Me quitan un buen de vida ¡Bestias! Son más fuertes los zorrillos que yo Vale, para poder entrar a casa Ocupas 2,000 pesos Gente, ¿what? Dice que hay un humano aquí Pero no puedo ir a donde está ese humano Nos agarramos a ver ¡Gazos! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, no! Soy más fuerte que el humano, ¿eh? Soy más fuerte que el humano ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Tutorial! Usa este botón para cargar contra el enemigo ¡Huye! No huyas, perro Desapareció Vale, este juego se llama El camión mascota ¿Qué? ¿Qué es esto? Espérame, ¿le tiro comida al camión? ¿A quién se le ocurrió este juego? Mi camión comiéndose una zanahoria ¿What? ¿What? No tengo ni idea Es mi camión comiendo zanahorias, hamburguesas Y todo lo que le tire Y lo puedo mandar a dormir también ¿What? ¡Eh! ¡Salió más grande el camión! Ok, cuando lo mando a dormir ¿Sale más grande? ¡Uh, bro! ¡Uh! Espérame, ¿calorías? ¡Oh, shit! Espérame No, 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 no Come, come Come, come Come, 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 come Vamos a ver si lo puedo hacer más grande esto Ok Come hamburguesas ¡Eso! 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 Let's go, bro Let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Se volvió lento al final ¡Woo! ¡Oh, my God! Es inmenso ahora Let's go, bro No sé qué es esto No sé qué carajos es lo de que Las ranas que suelta ¡Oh, shit! Se pone violento, ¿eh? Ah, miren Se vuelve más grande la comida ¡Eso! ¡Uh! En mi cartera tengo 800 pesos, amigo Vale, soy un camión de 6 toneladas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ya no tengo dinero, gente ¿Qué hago entonces? ¿Sleep? ¡No! ¡No! ¿Se murió mi camión? Se murió porque era muy grande ¡¿Qué?! ¡No!